¿Qué es el sector comercial de Altos Hornos? 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 Pues sí, constructoras, sobre todo constructoras, gentes que le trabajaban nomás a AMSA, sí tuvieron que buscar otros lados. La verdad sí hemos oído que muchos se han ido fuera, gente se ha ido fuera, ingenieros se han ido fuera, estudiantes se han ido fuera. Bueno, hemos visto que sí, eso sí ha emigrado, pero bueno, no podemos evitarlo, hay que buscar dónde sacar el sueldo, los dineros. Para Zócalo Monclova, Denis Chávez.